Yo soy la mujer del Torto Bulacio, nosotros estamos acá porque tenemos miedo que a mi sobrino lo saquemos muertos de acá, como pasó con el chico de los tatuajes, como pasó con varias personas. Mi hermana está desesperada, la comisaría lo busca por un hecho, pues Esteban, aquel que viene del abogado, lo busca por un hecho por el cual yo entregué la moto, lo busca por una moto negra, la moto está ahí, la moto es legal, la moto es mía. Ahora, nosotros tenemos miedo de acá de sacarlos muertos, el único choro de mi familia, nosotros somos de la familia Mercado, si nos googleás a nosotros, a mi hermana, todos nosotros somos, éramos transas, vendíamos droga, jamás tuvimos allanamiento por sobo, más que sea por mi marido, que mi marido en este momento se da cuenta en el servicio penitenciario, sacado por un homicidio, que fue en el Valle de la Madrina, pero nosotros no llovamos, mis sobrinos no llovamos, nosotros nos dedicamos toda la vida a la venta de drogas, tenemos causas, estuve condenada, ya fui condenada, fui juzgada, ya cumplí condena, ya nada, ¿hasta cuándo nos van a seguir molestando? Gracias.